¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Hoy volvemos con The Last of Us, capítulo 2 Me quedé súper enganchado con el primer capítulo Tengo muchas preguntas Quiero seguir avanzando en el juego Me tiene súper intrigado, me está gustando mucho Así que vamos a darle caña Aquí nos quedamos exactamente ayer Y tenemos que seguir avanzando por aquí Estoy loco porque se vaya la lluvia, eh Me gusta que esté soleado, que se vean los verdes bonitos Tess, vamos, vamos que te quede atrás Aquí, aquí miré ayer Exactamente en este cuarto me quedé, ok Pues vamos a avanzar por aquí Uf, esto está creepy, chicos, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Pues un infestado Dios santo, hermano, mira esto, qué escenario, ¿eh? Es que han pasado 20 años esto abandonado, imagínate tú ¿Aquí se puede abrir? Ok, 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 algo por aquí Mira, tornillitos de esto Que estoy loco por mejorarme el arma O indagar esa parte, ¿no? No sé qué tanto se pueda mejorar esta pistola, pero bueno Indagar eso, a ver qué se le puede hacer Seguimos avanzando, subimos por aquí Vamos Otro más Bueno, esto es puro olor, ¿eh? Puro olor, a ver por aquí si vemos algo ¿Un chasqueador? ¿Dónde? ¿Qué cosa es un chasqueador? Ah, es esto Ok, esto es como ya el virus avanzado, ¿no? Pierdes la cabeza, te sale un hongo en la cabeza Pero bro, no te vas a poner la máscara para tocar esa cosa Es que quiere entrar por aquí, ok Cuidado que te parte el hombro Mira las ratas, mira Aquí se va a poner malo, tiene toda la pinta Mira, una gaveta Tijerita, que esto no sirve para hacer nada Que tengo una que no he usado Pero estoy seguro que eso nos va a hacer falta Cogemos pastillitas Los suplementos te permiten aprender nuevas habilidades Ah, con 50 pastillas de estas Me puedo subir la salud máxima Ok, tengo 5 pastillas nada más Lo que va a llevar subirse algo aquí Se puede mejorar en modo de escucha La velocidad de crafteo Velocidad de curación Reduce la oscilación del arma Ah, para que mueva menos el arma Esto me gustaría mucho Porque con control me es bien Difícil apuntar Usa una daga para liberarte Del agarre de un chasqueador Ok, y esto parece que es una habilidad Que hay que aprender con pastillas, eh Ok, las pastillas importantes entonces, eh Vamos para aquí A ver Vibraciones del edificio Este edificio, no sé si Ya está jorobado, mira Se está cayendo A ver, vamos a ver si hay algo por aquí Que valga la pena Mira, cinta Más tijeras Hay que revisar, eh Súper importante Mira, aquí había un niño o algo, eh Tenía unos dibujitos ahí A ver que me puedo craftear ahora No Me puedo craftear dagas de esta Pero hasta por el momento No me las voy a craftear Porque no sé No me ha hecho falta Tengo uno y no me ha hecho falta Seguimos Ayúdame aquí Está duro esto Esto se va a poner malo Es que lo sé Este lugar está No 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 Ase sí Por eso le dicen chasqueador Oye, me tengo que curarme, eh Me quitó vida Es que hicimos mucho ruido Es que hay que andar suave Con calma A ver, me voy a curar ¿O no? No sé si deba curarme, eh Bueno, sí Me voy a curar Y me pongo a full Es que lo estaba pensando Porque si me encuentro Una barrita Ahora no me la puedo comer Y gasté el botiquín, ¿sabes? Bueno, por aquí se avanza Pero antes de avanzar Las niñas Cogieron para acá Vamos a revisar aquí Si ellas andan por aquí Así tan campantes Me imagino que no haya nada aquí, ¿no? Hay una puerta aquí Usa la daga Para abrir puertas trabadas Espero que haya algo aquí, ¿no? Mira, aquí hay cositas Balas Bien Ya valió la pena Y aquí tornillitos 25 Bien Valió la pena, eh Puertas que se abren con daga Creo que hay que abrirlas Pastillas 10 No, no Vale totalmente la pena Bueno, me conformo, eh Con lo que me encontré Está bastante bien Sí, ya no hay más nada Ahora mismo me voy a craftear Una daga A ver Correcto Con una por ahora estamos bien Si después me hace falta Me crafteo más Este cuarto aquí No lo he revisado, ¿verdad? Mira que hay una gaveta Que se abre Algo aquí ¿Qué es esto, bro? Alcohol Yo no tomo Ah, esto sirve para hacer botiquín Exacto Entonces lo que nos falta Es el trapo El papel Tela Tela Ok Lo que nos falta es tela Para hacernos un botiquín Aquí Tela aquí Tela aquí, gente Bien Ya me puedo craftear un botiquín Para tenerlo ahí Por si acaso Muy bien, eh Te están dando muchas cosas Eso es que esto se va a poner ahora Malito, eh Malito, malito, malito Ok Ahora sí avanzamos Por la habitación Que vimos que hay que subirse Ya esto lo limpiamos completo Sí, ya yo lo vi No me tienes que enseñar nada Que yo me sé todo esto El que manda aquí soy yo Tú espérate ahí, tranquila Mira, mira Cómo estás, ahora va Está echada para atrás Como Michael Jackson, eh Solo fíjate Si podemos pasar Eh, ¿me vas a ayudar o qué? Bien, niña Ah, la niña primero Ok Yo de último Ok, perfecto Ayúda, mami Por favor Dios, fíjate Para subir un muro El tiempo que lleva Me encanta eso, eh Cada cuarto lo disfruta Busca las cosas Ojo, eh Ojo, ojo, ojo La gente no ven No tienen ojo, eh O sí O te huelen Ok Ok, 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 ok Lo alejas con sonidos Aquí botellas y ladrillitos Importante, amigos Ok, te sigo, ¿no? Hay que subir por ahí Ok, mira Le tiramos una botella para allá Y cogemos esta Para llevárnosla Vete Vámonos Sí, sí, ya lo vi Vámonos Súbanse Vamos No tenemos tres días para esto Vamos, niña Eso Vamos, por aquí Me gusta el sigilo Calmanito La tensión de juego Mira un botiquín aquí Me están dando Muchas cosas Esto se va a poner Duro Yo me voy por aquí, eh No sé ustedes Pero yo por aquí me voy Mira, aquí Podemos abrir Eso hace mucho ruido, bro Espérame No me dejen No me dejen Solo que Aquí hay que revisar todo Estas dos No revisan nada ¿Qué vas a hacer? Esto huele mal, eh Mira cómo se aguanta Para mantener el equilibrio Espérame Espérame ¿Dónde estamos, hermano? Mira esto No miro abajo No miro abajo No miro abajo Eso me recuerda A la película Shrek Con el burro No miro abajo No miro abajo Shrek, miré abajo Ok, esta gente Están caminando normal Estamos bien aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí? Oh, una pistola Corredores A ver qué sucede Quédate con la niña Va, pues tengo que ir yo solo ¿Cómo? Mantén cuadrado Uf Pero que a cambiar de arma Es una locura, bro Esta pistola será mejor Yo me voy a caer con la otra Que tiene más bala Por el momento, ¿no? Aquí algo Estas muchachas No revisan nada Mira, un palo Ya Es un arma cuerpo a cuerpo O sea, en vez de dar piñazo Si tengo un palo Le puedo dar con el palo Hay que bajar por aquí Espérate Y ustedes revisaron aquí Puede ser que encontremos algo No hay nada Bajamos Dice que hay corredores Corredores son los que tienen la cabeza normal Que hemos visto ya, ¿no? Me ve, me ve, me ve Esta gente se podía matar con sigilo y todo, ¿no? Para no gastar bala Es que si tiras un tiro Mira, aquí hay uno Vamos a ver si se puede Así se puede Sí, es que si tiras un tiro Me imagino que haces buji Y vienen todos Lo dormimos Un ratico Y nos da tiempo a irnos Ahí hay otro Tengo que limpiar esto Oh, no, amigo Allí está el otro El que tiene la cabeza De flor de hongo Que ese sí No sé si se puede matar por sigilo Imagino que sí Pero es que está de frente No, no, no Se lió, se lió Hermano, a eso no se les puede dar golpe ni nada A los de la flor en la cabeza, creo, ¿no? Eso hay que matarlos con sigilo O tiro No sé, no quise disparar A probar, a ver Pero qué va ¿Qué es esto? Un tubo Es mejor que un palo Tiene más palitos Los palitos es El daño O la durabilidad A ver, hasta aquí vamos bien Este lo matamos Nice Ok, ahora voy a ir por este lado Porque ahorita fui por el otro lado Salió mal Fue por aquí A ver A ver Tenemos aquí uno Hay que matar a esta de aquí Calladita, calladita Hiciste un grito ahí Que no me gustó nada Callate Ok, ok, ok Estoy sintiendo más bala Tenía bala arriba Ok, tenemos uno por allá Cuidado Cuidado Es que se mueven un poquito rápido ¿Te crees tú que están en la bobería? Ok, aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí, aquí Ok ¿Te crees tú que están Moribundos así Que vas lento Y no? Y de buena primera lo tienes al lado tuyo Ok, nos queda este Y el duro El duro para el final Ahí viene Ahí viene Aquí está el duro Ok Ok, cogemos este Bien Calladita, calladita Entonces si es duro Le vamos a meter un botellazo Si se lía Le metemos tiro Ok Ese es el plan ¿Funcionará esto? Ni idea Ah, con la daga Le puedes hacer La muerte limpia Pero no me voy a estar la daga ¿No? Ok Le puedo dar con el tubo Ah, mire El tubo como perdí una rayita Es la durabilidad Lo noqueo Con un ladrillo O O una botella Y le meto un tubazo Y lo mato Ok O con la daga Ok, 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 ok Pues vamos a meter ladrillo ¿No? Vámonos Aquí ni más nada Vamos por aquí ¿No? Esto está muy infestado Muy pero muy infestado Ah, mira Aquí hay una puerta Vamos por aquí, chicas Está pesado esto ¿Qué esperan? Por favor Que esto pesa Ah, es que como el edificio Está inclinado Si suelto esto ¿Y qué van a hacer? Ah, van a trabar ahí La puerta, ¿no? Ya, claro Porque es que el edificio Se está de lado Claro, claro, claro Y ahora pasamos por aquí Buenísimo ¿Qué es esto? Alcol y trapo Ah, mira Esto no está en completo, ¿eh? Como que están Un pedacito lo que cogiste Mira, aquí hay cositas Las daga entonces Muy buenas Te sirven para abrir puerta Por el momento Y para hacerle sigilo A los cabezes hongos Me voy a hacer otra daga más En algún lugar Tendré que usarla, seguro, ¿eh? Te agradezco Por aquí No, por aquí no se puede bajar, ¿eh? Clarísimo Y por aquí tampoco Por aquí Este stack es un horror Este edificio, ¿eh? Está todo asqueroso Dios, Dios, Dios Yo aquí no me meto, ¿eh? En la vida real Yo aquí no me meto Habría que vivir Lo que han vivido ellos Estar en esta circunstancia A ver Pero Porque al final Uno se adapta, ¿eh? A las cosas Veinte años ya viviendo así Me imagino que te vuelvas Pero esto está Que da miedo No sé por dónde voy Yo no habré virado para atrás No, no, vamos bien Por aquí no he pasado Oliver Por aquí abajo, ¿no? Vaya destrucción Nos estamos abriendo camino Mira aquí cositas, gente, ¿eh? Trapito Más cinta Tijera Para creciarnos más cosas Bastantes cositas tenemos ahora Vamos bien ¿Esto qué cosa es aquí? ¿Una terminal? ¿De metro? ¿Un metro, no? Mira, estación Lo dice ahí ¿Ve? Estación Dice ahí No State Es lo que dice Pero sí, sí Esto es como un metro Una estación de metro Algo Mira, un molotov Los molotov Prenden fuego en una zona En una zona Mantén el E2 para apuntar El E2 para hacer el lanzamiento Claro, como mismo se tira la botella Y el ladrillo Y más alcohol Ah, tenemos receta para craftearlo Ok Con alcohol ¿Y qué? Y trapo también Con lo mismo que se hace el botiquín Bueno, yo voy a preferir Yo creo que Hay que probar el molotov Hay que probarlo A ver ¿Qué más hay aquí? ¿Hay algo más? Mira, trapo Esperemos que haya alguien vivo Que nos encuentre en el punto de entrega Todo estará bien Todo esto cerrado Eh Bueno Qué susto me dio el agua, eh Y el agua se moviéndose No, pues es por aquí, eh ¿Por dónde es, bro? Ah, por aquí abajo Oh, chasqueador Por allí ¿Los ven? Mierda Ok Esta parte va a estar heavy, seguro Bien, Joel Ve al frente Yo cuidaré atrás Eli, mantente cerca de él No importa que pase Sí Mantente alerta Lo tengo Ok, chicos A ver ¿Cómo está esto aquí? Usa el sigilo para matar chasqueadoras con daga Lo probamos Vamos a probarlo, eh Vamos a matar a este aquí Hay uno ahí en el piso No Se ha armado, chicos Lo de la daga no funciona Con un tiro Con un tiro Hay que darle dos, eh Menos mal que tenía balas, eh Ok, bastante bien Queda, queda más, queda más Más balas aquí Ok, que queda sigilo, ok Ahí viene No, no, no No va a ser sigilo, eh Ok, menos mal que mi compañera me ayuda Aunque el tiro de ella no contó, eh Los demás lo habían matado a dos tiros, creo Perdí bastante munición aquí Pero bueno Eran una pila No perdí botiquín Lado positivo No perdí botiquín Oye, aquí no había uno con balas Cuatro balas Bien Bien, 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 bien Algo por aquí que sirvo O no Mira, una balita más O una balita más Ojo, eh Esta parece importante Derek nos deja usar la caja fuerte de la librería Esta noche cuando cierre Deja mis cosas ahí 3.43.78 Hay que encontrar la caja fuerte esa, chicos Puede haber algo bueno ahí Hay otro más Ok, 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 ok Aquí con calma Hay que buscar la librería A ver la caja fuerte esa ¿Qué tiene? Este no es chasqueador Este es un sato Lo agarramos Y lo dormimos Los dos mismos Durmete niños Durmete ya Que viene el coco Y te comerá Bien No Mira, cuatro balas De la otra pistola Ok ¿Cuántas balas tengo De la otra pistola? Trece Voy a probar la otra pistola A ver Es un revolver Un revolver Ok, nada por aquí Menos mal que los bichos Estos hacen su bulla Y tú puedes como Ya sentirlo Que por aquí hay algo Quiero buscar La librería Estará aquí adentro Yo supongo O es otro lugar Mira, mira Un librito aquí Un librito aquí Este es la Cuidado ¿Cuántos hay? Mira, a este le vamos a hacer La de la botella, chicos Ok, es botella Corremos Y palazo Ok Es brutal ese combo, eh Es brutal La caja fuerte ¿Cuál era el número, eh? Ya se me olvidó 34378 Bien abierta Nice ¿Qué es eso? Y es 50, eh 50 Pero cómo mejor el arma, bro Decían que era una mesa De crafteo Me quedé con esa Pero no No he encontrado Ninguna mesa de crafteo Ok, ya aquí no hay más nada Así que vamos a seguir avanzando El lío Es por donde Me imagino que es por donde Está el otro chasqueador ese Por lo menos ahí no he ido Porque no he encontrado Una ruta de irme Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Ah, mira, aquí hay una escalera Le metemos ladrillo tubo, ¿no? Mira cómo hay botella aquí Le voy a meter ladrillo Ladrillo tubo Mira, seis balas me soltó Que animada Y me llevo el ladrillito este El ladrillo cuando lo usa Se ve medio roto después Detalles Cogemos la escalera Me lo estoy disfrutando este Juego hermano Yo espero que ustedes Lo estén disfrutando Igual que yo Porque voy así con calma Mirándolo todo Disfrutándolo, eh Está bien rico La verdad Rico, rico, rico Ah, mira, aquí hay un hueco Y nos vamos por aquí Bien Aquí abajo tiene pinta De que no hay nada Nos tiramos Vámonos ¿Dónde están mis chicas? Chicas Por aquí Ven para acá, mi niña Dice que somos La niña Dice que somos buenos En esto Ok Vamos Por aquí Ok Estamos ya fuera En la calle ahora Mira esto Hermano Qué lindo Este lugar, eh Pero quiero que se haga De día ya Mira el edificio Ahí completo Caído, eh Quiero ver esto De día ¿En qué dirección? Ah, para allá Ok Para allá, ok Vamos para allá Pero aquí Aquí hay algo Para mirar Espérate Hay tres Ahí, bro Voy a tratar Voy a tratar De distraer Para allá Mato a este Me ven Me ven Me ven Se va a amar, eh Me vio Me vio Ya, ¿no? Bien, bien, bien Qué tiraco Le metí Que lo acosté En el piso ¿Y esto es una gaveta? Ah, no Esto se mueve ¿Para qué es esto? No hay nada aquí Para coger Que sea alto ¿O será? Ah, para saltar aquí Eso quiere decir Que hay más en el área Debemos irnos Vamos Vamos para aquí Es que esto pesa ¿Lo puedo poner derecho? Sí Bien Bien, vámonos Perfecto 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 Ok ¿Y aquí por dónde? Aquí Cadenita aquí Y vamos a entrar por aquí Supongo Y es otra área Por favor ¿Quién me ayuda? Esto pesa Vienen 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 Vamos ¿Quién me ayuda? Y yo Dios Casi me agarra Tenía una mano En el zapato Bien ¿Cómo salimos De este lugar? Averiguémoslo Ok, ok Ya aquí estamos Safe Bien Bien Bien, bien Bien Usa las piezas Que encuentres Para mejorar tu sal En una mesa de trabajo Ah ¿Es esta? La mesa de trabajo Escucha lo que están diciendo ¿Eh? Un lado militar ¿Te escapabas? Tú sabes Exploraba la ciudad En el centro comercial Me encontré con infectados Ese lugar está completamente prohibido ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía Mis métodos En fin Uno de esos Los que llaman corredores Me mordió Y... Un corredor Entiendo Ok ¿Estabas con Marlene Cuando te mordieron? No Acudí a ella Por ayuda Conociéndola Me sorprende Que no te haya disparado Casi lo hizo Casi la matan Espero que esté bien Te lo dije Va a estar bien Ok, ok Me gusta escuchar Estas conversaciones Porque te enteras De la historia Y tal La mordió Un corredor Mira Tenemos 92 piezas ¿Y qué puedo hacer? Requiere herramienta ¿Qué es esto? Crea una ranura cruzada De arma adicional Para sacar rápidamente La segunda arma Será para cambiar De un arma a otra Más fácil Porque ahora Es con el cuadrado Y un dilema Pero requiere una herramienta Que no tengo Ahora ¿Qué le puedo hacer a esta? Mira todas las animaciones Y todo Para lo del arma Velocidad de recarga 25% Capacidad de cargador Más 2 Esta es buena Porque tengo bastantes balas Velocidad de disparo No tiendo a disparar tan rápido Me tomo mi tiempo Para apuntar Porque me cuesta Creo que capacidad de recarga Cuesta 15 nada más Ok Vamos a ponerle Ojo que me canique aquí En directo Ah le pone la cabeza adelante Mira le puso algo Oh Si le pone un aditamento ahí Que cool Bueno esta ya no puedo ponerle más Porque requiero La Algo que no tengo Creo que le voy a hacer Tengo para hacerle Una a cada cosa ¿No? Velocidad de recarga Me sirve Ya Que rápido Esta ya vale 20 eh Velocidad de disparo Vamos Vamos a poner la pistola A tope Ya Con un tornillo ahí Bien 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 Ok Me quedan 42 Mira como se ve El cargador ampliado Eh Y a esta Esta nada más tiene Velocidad de disparo Y velocidad de recarga Le voy a poner De Ay no tiene No se le puede ampliar El cargador Claro porque es Un revolver Velocidad de disparo Le voy a poner El tornillo que aprieta Y ya Ya Gasté todo lo que tenía Pero mejoré la salma Esto aguantará Bien Bien Me gusta Toda la animación Como recoge la salma Ahora La otra pistola Esta puede llevar 6 balas Y la otra pistola Puede llevar 8 Ok Voy con esta Que la tengo marciada A ver Algún regalito que me den por aquí Mira aquí hay balas De revolver Ok Aquí hay una puerta ¿Se puede abrir esta puerta también? Si Aquí vivió un escultor Estamos en la casa De Miguel Ángel ahora Oye cuidado No apuye Fue la niña Ya que no pasa nada No discutan Vamos por aquí No se fájense Un museo A veces cuando están lejos Los personajes Se ven las conversaciones bajitas Pero para eso Están los subtítulos Gente Pero si quieren que pongan Los subtítulos más grandes Los subtítulos más grandes Me lo dicen Pero creo que así están bien Ok Creo que Avanzamos por aquí Sí Es por aquí Levantamos este palo ¿No? Rápido ¿Y a mí quién me ayuda ahora? ¿Quién me ayuda? Madre mía Estoy vivo Sí No Ay Dios Esas dos niñas Solas ahora bro Con los chasqueadores Y yo ¿Pas dónde voy? Tengo que buscar Otra forma De encontrarme Con ellas Las pobres Uff Chicos ¿Qué es esto? Estamos rodeados De bichos ¿Hay uno aquí? Espero que le voy Con la daga ¿Me puedo craftear Más daga? Me voy de aquí Me voy de aquí Es que no quiero gastar Todas las dagas Porque también me sirven Para las puertas ¿No? Pero Necesito una botella O un ladrillo En van No Esto está aquí Envenenado A tope Necesito un ladrillo Hermano Un ladrillo Míralo Aquí hay uno Ok ok Vamos a darle la vuelta A esta El ladrillazo Y tubo ¿No? Hermano Ese sonido Me pone muy mal Estoy loco Por encontrar Bastante No tengo medicina Todavía Para mejorarme Que la pistola No se mueva tanto No No tengo Vamos a revisar aquí Que ya aquí no queda Más nadie A ver si encontramos Algo Aquí no queda Más nadie ¿No? No Mira Vamos a llevarnos Esta botellita ¿A quién tú le hablas? Si Tess No está aquí ¿O sí? Ah Está viendo A ver si está por aquí ¿No? Pero no Este es de daga Ve Esta puerta Vale la pena Yo creo A ver si encuentro suplementos Quiero suplementos Mira aquí cuántas cositas Gol Balas Balas ¿Por qué estoy lleno de trapos? Si estoy lleno de trapos Nos crafteamos Botiquín Y nos crafteamos Molotov de esto Que no lo he usado Tengo que probarlo Para gastar Y poder Recoger este Porque aquí no podemos Dejar nada chicos Mira Suplementos 10 nada más Lástima Más de esto Para mejorar las armas Ok Ya No hay más nada Pero valió la pena Una daga por todo esto Muy bien Seguimos avanzando Hola Es que se Hay que subir Pero ellas se quedaron Abajo entonces Aquí hay gente Es que se Hay que subir Pero ellas se quedaron Abajo entonces Aquí hay gente Este está loquísimo Este no es chasqueador Lo podemos matar Con segilo Está tontísimo Ok Calladito Escuchate Eli Quédate aquí No Dios Es una fiera Esta mujer Estoy bien Muchachos Vengan aquí La chica Pero Eli Espérate que aquí Habían unas balas Un momentico No se me cerraron La puerta Uy Están atacando Mis compañeros No Lo tengo Suéltame Se me partió A mano Pistola Saca la pistola Muerto Muerto Vienen más chicos ¿Dónde? No los veo Aquí Corre Corre Ah Me atacan Bien muerto Buah Qué malo soy Con el control Apuntando Hermano La verdad Ya Wow Ok Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y está muy oscuro Esto A ver Vamos a ver Si encuentro unas balas Porque gasté Bastante munición Aquí Que hay aquí Como te ponen La vida De tus compañeros Me imagina Que si no te apuras Lo matan A tu compañera A Tess O a Eli Aquí no hay nada Claro Un museo Que armas Haber aquí Supongo Bien Ah no Cambiar Tengo una botella Ok Me voy al ladrillo Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ok ¿Y tú qué cuentas? ¿Y tú niña? ¿Y tú niña? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan Está amaneciendo El tipo es muy pesado Con la niña ¿Ustedes son de la gente Que avanza en el juego a tope? ¿O son de la gente Que revisan bien? Yo hay veces Juegos que tienen muchas cosas Me estresan Porque O me abruma Porque quiero llevármelo todo Y a veces no No es bueno Pero en este juego sí ¿Dónde? ¿Cuál es? Me señala para allá Pero ¿Será aquel? Pero me señaló para acá Bueno, ya veremos ¿Y esto dónde hay que ponerlo? ¿Esto para dónde es? ¿Para arriba? Bueno, si vamos para allá Sería aquí, ¿no? Exactamente Aquí Ok Cruzamos La niña Ya, ya, ya No me estén malcriando Que yo soy una niña grande Bueno, eso es todo Lo que esperabas Todavía no está decidido Es aquel No puedes negar esa vista Vamos por aquí Miradita O Y se puso triste Le dio una miradita Como que Le recordaba a la hija Y después echó la cabeza Como de tristeza Como que ya no está su hija No te distraigas Sí, señora Y esta se dio cuenta Porque le dijo No te distraigas Le está empezando A coger cariño A la niña O no Yo creo que tuvo El primer Mira, ya amaneció Qué lindo Pero le sigue diciendo Niña Le llamará Ellie En algún momento Porque lo de niña Es como un poco pesado ¿No? Mira, sí tiene cositas Balas de revolver Patrullar Patrullar el área De encuentro Asegúrate De que no haya presencia Militar Antes de llevar A la niña Al siguiente refugio Están hablando De la niña Que yo conozco Asegúrate Que la chica Esté bien alimentada Y que tenga buena salud Su seguridad Es de vital importancia Sí Tiene que ser esta Mira esto Y cogemos las balas Hay un logotipo De luciérnaga En su brazo Es un luciérnaga Sí, están hablando De Ellie Estamos allí Y están todos muertos No lo estarán Pero ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé Pero te me vas a meter Alante de nuevo Todo está bien Por aquí Vamos Dios Espectacular Esto como se ve En la recta final Mira esta patrulla Es que se ve Muy cinematográfico Este juego También tiene La interfaz limpia No se ve Que el tubo Arrebida ahora mismo A no ser que saque la pistola Se ve así Todo muy limpio Muy Es muy peliculero Este juego también Muy cinematográfico Ok Es aquí donde hay que llegar Bien Ok Pero tú vas por el lado izquierdo ¿No? Yo te sigo ¿Y aquí no van a revisar ¿Para qué? Mira Ok Este Ya me había encontrado Una chapita de esta Melinda Davinson Para mí que son coleccionables Hasta ahora no me han hablado nada Mira un cisne Oye Día claro Así que Qué lindo todo ¿No? Me gusta la claridad Vamos Mira este edificio papi Todos los ladrillos ahí Súper real ¿Ven aquí? No 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 ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh Dios Tal vez Tenían un mapa O algo que nos diga Hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No Somos sobrevivientes Es nuestra oportunidad ¡Se acabotes! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques ¿Qué le pasa? Oh Dios Está infectada ¿Cómo? Joel Déjame ver No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh Dios! ¡Dios! ¡Oh! Oops ¿Verdad? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte un tanto en deuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo, pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré en una de esas cosas Vamos Ya Qué duro No lo hagas difícil para mí Puedo pelear ¡No, solo vete! Vete, maldición Eli Lo siento No quise que esto sucediera Bueno, esta mujer se va A suicidar prácticamente, ¿no? Claro, es que si estamos 10 Imagínate tú Buah, qué duro, ¿eh? A ver, me dijo que tengo que llevarla con Tommy Que Tommy es mi hermano, es mi hermano, ¿no? Que a la misma vez Tommy Me acuerdo que Marlene dijo que lo conoce Entonces pertenece a las luciernas Por eso se lo tengo que llevar a la niña, ¿no? Tiroteo, chicos Y unos gritos Pararon los tiros Pararon los tiros Solo sigue avanzando Dios Están aquí Mató a dos La mataron, chicos Mírala ahí La mataron, mírala ahí Vámonos, vámonos Para que la muerte de ella no puede ser en vano Es que irnos Pero aquí no hay nada Vámonos, vámonos O sea, no podemos Mira, suplementos No podemos permitir que la muerte de ella sea en vano, ¿eh? Vámonos Ojo Un rifle Rifle de caza nueva Ah, y me sale para este lado ahora, ¿ok? A ver Ah, que puedo cambiar de pistola Rifle rápido Me gusta Ok, vámonos entonces ¿Qué hacemos? Hay gente aquí Hay gente aquí, hermano O sea, saben que nos escapamos Y nos están buscando Pero esta gente ¿Cómo sabía que estamos aquí? Por los luciernas que habían matado, ¿no? Ok, tengo ladrillo Por si acaso se pone malo esto No vio a la niña ¿Cómo no? Se murió No, escóndete No tengo bala, ¿eh? La otra No lo pierdas ¡Aquí está! ¡Dios! La que me dieron, chicos Ok Bien, muerto uno Recargamos, recargamos ¿Y el otro dónde se metió? Con el rifle este Muerto de uno ¡Qué bueno este rifle! Lo que rifle es bala, bala Bien Bien, vamos, Eli Ok, vamos por aquí No es mi caso No es mi caso Que tú eres una niña Y no sabes nada de esto Vamos por aquí A ver qué hay aquí Mira, una botella aquí ¿Quedarán más? Es muy probable Mira, balas Bien No te separes, vamos ¿Qué es esto? Un ladrillo Ok, ok Da igual Tenemos una botellita Ya creo que los matamos todos Entonces, ¿no? Qué pena con test, bro La mordieron Este juego es crudo, ¿eh? Van a pasar cosas Que no te esperas No me esperaba Que pasara eso tan rápido Sí, aquí no queda nadie, ¿eh? Vámonos Un palo Ah, y el tubo El tubo mío se rompió Entonces, bueno Cogemos palo Que esto para el cuerpo a cuerpo Está bien Y aquí nos tiramos ¿Qué hacemos? Irnos de aquí No tienen nadie, ¿eh? Bien Pasaremos por ese pasillo ¿Hay gente aquí? Mantente abajo No sé cuántos pasajes Está minada gente esto aquí, ¿eh? Tienen que pasar por aquí Dice el tipo Quiere decir que saben Que estamos aquí todavía Ahí viene uno Hoy viene otro En mano Informe Norte despejado No hay objetivo En sus posiciones No me han visto, ¿eh? Maté a uno con el molotov El molotov Para un grupito Está bueno, ¿eh? Si viene botella Y palazos, chicos No es buena idea Yo creo, pero Se va Si se va para allá Lo cojo de espalda, bro Niña Niña Vamos, vamos, vamos Vamos, duérmelo Duérmelo Duérmete, niño Duérmete ya Que viene el coque Y te comerá Bien ¿Viene uno? El rifle Da más de un tiro Y me encantó Aquí hay uno Pero viene otro por allá Vamos para acá, niña ¿Ves? Hazme caso Aquí, aquí Este está de espalda, ¿eh? ¡Cállate! La veo No, 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 no ¿Cómo que a la izquierda? ¡Dios! ¡Toma! Lo noqueó ¡Qué buena la niña! Bro, bro, bro ¿Qué hace? Bro, estoy tocadísimo Voy para acá Necesito curarme, bro Necesito curarme Cúrate, cúrate, cúrate ¡Dalante de él, no! Muerto este ¡Cuidado! Está aquí ¡No! ¡No tengo bala! ¡No! Bien, bien, bien Me quedé sin bala, bro Ok, ok Cojo la otra pistola Por si acaso No Hay que buscarme Aquí Para curarme He gastado muchas cosas aquí Salió mal Es que estaba mucha gente aquí, ¿eh? Salió un poco mal Teníamos que haberlo hecho Un poco más clean La niña te tira ladrillo Y todos los noquean, ¿eh? Bueno, vámonos, chicos Vámonos No vaya a ser que lleguen más ¿Qué es esto? Una de estos Bien, una barrita Ok, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Esta es otra salida No es por donde mismo venimos Me imagino que sea para allá Hay escaleras por ahí Ok, aquí Aquí, 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 aquí Vienen, vienen Corre, corre ¡Dios! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! No pude revisar Esa taquilla Nos caen atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Qué susto Me ha dado la niña, bro Hay un soldado por allí Mantengan la posición Y esperen reforzos Entendido Seguir en posición ¿Cómo diablos puedes respirar Con estas cosas? No estaba bromeando Oh, la niña No se tiene que poner Máscara ni nada, bro No le hace nada Es inmune, ¿eh? Ok, nos están buscando La niña es inmune Confirmadísimo Esto está lleno de espora Aquí sin máscara Tú no puedes estar Bien A ver cómo salimos De estos dos tipos Tengo botella Pero no tengo palo, ¿no? No te muevas No te muevas, bro Muerto Muerto, muerto Oh, qué tipo ¡Mira a la niña! ¡Es la candela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! La niña Verdad que te quiero mucho, mi amor ¿Eh? Ya te estoy cogiendo mucho, cariño Me cuesta mucho Apuntar con el control, ¿eh? No voy a acostumbrarme Porque siempre que juego Algo de disparo Lo juego con el mouse O sea, lo juego en PC Pero este lo estoy jugando En PlayStation 5 Porque si me gusta mucho Este juego Que me está gustando mucho Jugaré la segunda parte Entonces Voy a estar acostumbrado ¿Nos metemos dentro del tren? Mira esto Qué ambiente, chicos Es un tren abandonado Bien hecho, ¿eh? Uf, esto está inundadísimo Qué asco ¿Cómo? Lo que faltaba Algo se nos va a ocurrir No sabe nadar Bueno, yo no la voy a criticar Porque yo aprendí a nadar Como 13, 14 años, ¿eh? Más o menos la edad Que tiene ella, ¿no? ¿Y ahora aquí? Oh, hay una luz Bien, por aquí Sube, sube, sube Bien La niña no puede venir Porque no saben Ah, sí viene Porque por aquí puede ir Ok, ok, ok ¿Y ahora qué hacemos? Corazón Por debajo de nuevo A ver Sí, sí, sí Sigue por aquí Seguimos avanzando por aquí Bien, 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 bien Bien Y aquí Subimos Nice Mira, niña Por aquí puedes venir Ah, ella puede llegar hasta ahí Bien, bien Para allá con ella Y aquí seguro Se sigue avanzando Eh, pero esta área Está bastante grande Porque por ahí Se podrá ir, ¿no? Oh, hay una escalera ahí, chicos Esta nota que dice Esto es un dato Que a lo mejor es importante, ¿eh? Tu contacto Es un tipo llamado Frank Es con el que he estado Comerciando en el exterior Quiere entrar en la zona De cuarentena de Boston Encuentran la salida De la estación del metro De la calle Park Al lado del ayuntamiento Eso cuando salgamos De esta estación Puede ser que lo veamos Su bici y sus papeles Para la ZC Están a juntos Ten cuidado Y algunos de mis otros hombres Están informados De la presencia De chasqueadores Y acechadores En el área Ok, chicos Pues Cuando salgamos De la estación Puede ser que veamos Algo de eso, ¿eh? No me dejarás aquí, ¿cierto? Es verdad Que tú no sabes No te muevas ¿Será que aquí Hay que bucear? Sí Por aquí, chicos Es por aquí Y aquí ¿Qué hacemos? Esto está grande ¿No hay nada aquí? Mira Mira Cogante Oye La respiración Coge aire Bien Pastillas Pastillas Aquí, ¿eh? Más pastillas ¿Cuántas pastillas tenemos? ¿Podemos mejorarnos la salud? Tengo 35 todavía Ah, mira Cuando están estos símbolos En la pared Es que cerca hay una medallita De esa, yo creo ¿Eh? O no O me lo estoy inventando ¿Y esto aquí ¿Para qué viene aquí? Aquí tenemos que hacer algo seguro O era para encontrar A esa chapilla No, no, no Aquí tiene que haber algo ¿O no? Mira Tornillitos ¿Me ahogo? Me ahogo Me ahogo No veo No veo Me ahogo Se me olvidó Se me olvidó La barra de oxígeno Es Da pena morirse así Y cuando iba a salir Eh No, no te voy a dejar ahí Tranquila Tengo que coger los tornillitos Eso, ¿eh? Ok Ok, ok Hay una pila Y vámonos Aquí no hay más nada, ¿eh? Esto era para coger los tornillitos Y esa cosa No hay más nada No te mue- Bien A ver La escalera esa Supongo que es la que hay que coger ¿Verdad? Es un callejón sin salida Hay una escalera Tal vez podamos usar eso No llego ¿Y esto? Ah Para subirme y coger la escalera, ¿no? Se hunde Ah ¿Y la niña? Si traemos a la niña Ven, mi amor Mira lo que te traje Para que cruce y coja la escalera Ven ¿O no? Sube ¿En serio? Qué buena Eli Eli, confía en mí Pero Puedes saltarnos Eh, brincarnos mal No tienes que saltar así Te tengo Bien Ahora ella me pondrá la escalera a mí ¿O no? Qué buena niña A ver Bien Bien Chicos Y ahora podemos subir Muy bien Muy bien Muy bien Espérate Antes de seguir Que ya sé que se avanza por aquí Creo que está claro Vamos a revisar esta estaquilla aquí A ver si encontramos algo No Esto está pelado Ok, vámonos entonces Estación de metro Se ve Súper real Cuántos detalles Mira aquí hay un símbolo de esto también Pues esto está envenenado aquí No No hay nada aquí gente No hay nada aquí Mira exterior Qué rico Me encanta la claridad y el exterior Bro Bien Qué lindo Mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás La baja Qué pesada Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Eso sí es verdad Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien vamos Un auto Es decir que podemos manejar y todo bro Esto se va a poner buenísimo hermano Es que ya está buena Es que ya está buena Qué lindo Sí Será más rápido Ir por aquí Nueva área Qué lindo esto hermano Qué Está muy bonito Sí Nunca caminé por el bosque Es genial La pobre Tú sabes lo que es estar metido Toda la vida detrás En unas murallas Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña no quiero ofenderte Pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera alguna otra opción Bueno gente Vamos a dejar este capítulo por aquí Creo que ya he grabado bastante Nos vemos en un próximo Regálame tu like Suscríbete Y deja tu comentario Y nos vemos en la próxima ¡Chao!